Cuando el río Zahualachica crece, incomunica a la comunidad El Santo, un pequeño caserío al norte de Villa Clara que tiene casi 4.000 habitantes. Hasta este lugar fue la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Judith Rodríguez Hernández, para chequear los planes de reducción de riesgos. Aquí ya concluyó la protección de 1.286 personas, la mayoría de ellas en casas de familiares y amigos. Mientras tanto, todas las embarcaciones están seguras, los puntos de elaboración de alimentos ya trabajan y los insumos agrícolas esperan en un lugar hasta donde no llega la inundación. Más tarde, Judith Rodríguez llegó hasta los municipios de Manicaragua y Caibarien. En el primero de ellos conoció sobre las medidas para minimizar las posibles inundaciones en la localidad de Jibacoa. A su vez, en Caibarien supo sobre la evacuación de 3.100 personas y exhortó a mantener las medidas higiénicas para evitar complicaciones ante el reporte en el territorio de un caso positivo a la COVID-19. A solo horas del impacto de ETA, Villaclara lo espera con más de 25.000 evacuados, la suspensión de los servicios no esenciales y la protección de los bienes personales y del Estado. Desde Villaclara, Junier Cifonte, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.